Hey, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video. Cuando hablamos de contenido audiovisual, una parte fundamental es el sonido, independientemente si haces contenido profesional o no. Y es que aunque puedas tener la mejor calidad de imagen, pero si el sonido es deficiente, la verdad pocas personas disfrutarán de ese contenido. Y esto lo menciono porque Ekimafun me ha enviado recientemente una de sus últimas referencias de micrófonos inalámbricos que tenemos por acá, que concretamente es la referencia KM-G51. Estamos hablando de un micrófono que es bastante versátil y ya si te vas a ir porque no haces contenido, quédate porque seguramente te interesa, ya que también lo vas a poder utilizar con tu teléfono móvil. Así que intro y te cuento todo acerca de este producto. En este caso me parece importante hacer el unboxing, ya verás por qué. Y esta es la caja en la que recibimos el producto, tenemos la marca por supuesto, y aquí nos deja ver el diseño del producto, básicamente es una caja azul. Aquí nos deja ver la referencia concreta, ya que aparentemente es la misma caja para todas las referencias de la marca. Pero bueno, vamos a proceder a ver el contenido, que es lo importante. Y aquí ya me llama bastante la atención, ya que tenemos un estuche para proteger el producto. Pero antes de ver el estuche, vamos a ver la guía de usuario, algunas instrucciones que está en chino, pero también tenemos español, así que esto es bastante importante. Pero ahora pasemos a hablar de lo realmente importante, y es que como un plus ya no se incluyen estuche para proteger el producto, algo que está bastante bien, teniendo en cuenta que no estamos hablando de un micrófono de gama alta, ni mucho menos. Ahora vamos a ver el contenido, y aquí lo primero que se asoma evidentemente es el micrófono o transmisor y el receptor. Aquí como pueden ver tenemos otro compartimiento sellado, porque hay otra referencia que incluye dos micrófonos, pues en este caso solamente me enviaron el micrófono y el receptor. Y aquí empezamos con un cable USB-C doble para recargar la batería del micrófono y del receptor. Y por acá vamos a tener un cable de 3.5 milímetros en ambos lados, como nos indica sería el cable que nos funciona para la cámara. Pero además de eso, por acá nos incluyen algo conocido como Dead Cat, que es básicamente un peluchito, que esto es muy importante para situaciones con bastante viento. Ah bueno, y aquí tenemos también otro filtro que es para un micrófono de solapa. Luego encontramos otro cable que aunque sea similar al primero, pero en este caso es exclusivamente para teléfono móvil y poder utilizar el micrófono con estos dispositivos. Y es que en este caso también nos van a incluir un micrófono de solapa. Y ya para terminar el unboxing vamos a encontrar aquí una tarjeta de garantía, supongo que está en famosísimo chino y por acá en inglés. Antes de continuar esta review y ya que estamos hablando de micrófono, creo que es muy importante que puedas escuchar las pruebas a profundidad. Así que te pido que te pongas auriculares en este momento. Habitualmente yo grabo con este micrófono que ven acá, que es el Rode Wireless Go, que sobre el papel tiene el mismo sistema del Kimafun, aunque en este caso vale más del doble del Kimafun. Por eso para este video y para hacerlo un poco más objetivo, he querido dejar el sonido tal cual es grabado sin ningún tipo de edición. En este momento estás escuchando el sonido del Rode en la cámara y vamos a proceder a cambiar el micrófono para que puedas escuchar qué tanta diferencia puede existir cuando lo comparamos con el Rode, que es un micrófono súper famosísimo y que cuesta básicamente el doble. A partir de ahora el sonido que estás escuchando es con el micrófono de Kimafun, obviamente, repito, sin ningún tipo de edición. Pero continuando con la review, estamos hablando de un micrófono inalámbrico de bajo presupuesto, que en este caso me incluyeron un transmisor y un receptor. En el transmisor podemos ver que incluye un micrófono de condensador en la parte superior, además de un jack de 3.5 milímetros, que esto nos sirve para conectar un micrófono de solapa, y también dos indicadores LED, uno que nos avisa cuando está vinculado y el otro un indicador de batería. En el costado izquierdo vamos a tener el USB-C para recargar la batería, y en el costado derecho tenemos el botón de encendido y apagado y los botones de subir y bajar el volumen. También es importante que en la parte de atrás tenemos un pequeño gancho para colocarlo en la cámara o en cualquier sitio. Ya pasando a lo que sería el receptor, podemos ver que en la parte frontal cuenta con una pantalla a full color, y aunque no encontré el tamaño exacto, diría que es de aproximadamente una pulgada. En la parte superior tenemos dos conectores de 3.5 milímetros, uno para conectarlo a la cámara o al dispositivo de grabación, y el otro para monitorizar el sonido en tiempo real. En el costado derecho también tenemos el botón de encendido y apagado, y los botones de subir y bajar el volumen. En cuanto a la calidad de construcción, ya se hace más evidente que estamos ante un producto de bajo presupuesto, sobre todo si los comparo con mi Rode, pues en este caso han optado por el plástico, que aunque no sea demasiado premium, pero diría que es suficiente para el uso cotidiano. Los módulos también tienen unas dimensiones, diría que acertadas, ya que no son demasiado grandes, ni tampoco demasiado pequeños para utilizarlos diariamente, y es que vamos a tener unas dimensiones de 39 x 24, y 46 milímetros de grosor para el transmisor, y 56 milímetros para el receptor, que como vemos es un poquito más gordito, y esto nos dejaría un peso de unos 26 gramos en el transmisor, y 30 gramos en el receptor, lo que en conjunto significa que llegaríamos aproximadamente a los 60 gramos. Algo que sí teníamos en las versiones anteriores de Kimafun, era la posibilidad de ir cambiando entre diferentes frecuencias, para así buscar la mejor calidad de audio posible, pues en este caso no lo tenemos. Lo que sí podemos hacer es mutear el sonido con el botón de power, ya sea en el receptor o en el transmisor. Adicional, vas a poder aumentar o disminuir la ganancia del micrófono, y lo vas a poder visualizar en la pantalla, en este caso llegando hasta 5 niveles de volumen. Para utilizar este micrófono es tan sencillo como simplemente encender el transmisor y el receptor, y ya estaría listo para ser utilizado. Gracias a la versatilidad que te ofrece Kimafun en este producto, he podido utilizarlo en mis cámaras, en mi computador y también en mi teléfono móvil. Y si te lo estás preguntando, sí, es compatible con iOS, pero claramente no incluyen el adaptador necesario para ello, así que debes conseguirlo por separado. También nos dicen que vamos a tener una respuesta de frecuencia de 20 a 20 mil hertz, que si esto se cumple a la práctica, realmente deberíamos obtener un sonido de altísima calidad, que claro, en este momento ya lo estás escuchando, para que saques tus propias conclusiones. Pero lo más llamativo que me encontré en este micrófono, es que nos prometen un alcance máximo de hasta 50 metros, sin ningún tipo de distorsión, lo cual pues ya es una bestialidad, teniendo en cuenta que la versión anterior que probé, llegaba hasta los 12 metros. Pero mejor te dejo una pequeña prueba. Bueno, esta es una prueba de micrófono o de alcance, por lo menos porque se supone que este Quimafun tiene un alcance máximo de hasta 50 metros. Claro que de aquí a donde está la cámara, pues no hay tanta distancia, pero más o menos podemos hacernos una idea de a la práctica qué tanta distancia tendríamos del receptor al transmisor y sobre todo escuchar la calidad a cierta distancia. No sé, no me estoy escuchando en este momento, pero bueno, básicamente ya hicimos la prueba desde aproximadamente unos 30 metros. Aquí sí que he logrado apreciar una mejora sustancial si lo comparamos con los micrófonos de Quimafun que he probado anteriormente, ya que únicamente llegaban hasta los 12 metros. Y en este caso, poder llegar hasta los 50 sin ningún tipo de distorsión, claramente es una gran ventaja. Y aunque se maneje en la banda de frecuencia de 2.4 GHz, creo que está lo suficientemente bien para el uso cotidiano, para cualquier tipo de videos que quieras realizar. Ahora, como vimos en el unboxing, también nos incluyen esta pequeña pelusa que es muy útil, sobre todo si quieres hacer blogs en exteriores para que el viento no te arruine las grabaciones. Y como dato curioso, esta pelusa le funciona exactamente igual al micrófono Rode que al Quimafun. Pero aquí vamos a hacer otra pequeña prueba. Estamos haciendo una prueba de micrófono con esta ZV1 y vamos a ver qué tal se comporta. Ahorita hay mucho viento, pero tenemos el Dead Cat. Así que esto es bastante interesante y así podemos saber qué tan bien se comporta cuando hay bastante viento. Ahí podemos ver cómo se mueven las hojas. Está venteando bastante. Y bueno, aquí pueden escuchar los resultados que nos da este micrófono de Quimafun. Ahora estás escuchando la prueba del micrófono Quimafun con mi teléfono móvil. Como te puedes dar cuenta, creo que el audio en teléfono se comporta bastante bien. En este momento estás escuchando el audio del micrófono de solapa que nos incluyen en la caja que va conectado básicamente al transmisor. De esta manera puedes escuchar la calidad de este micrófono. Aunque aquí tenemos la clara ventaja de que puedes cambiar el micrófono por otro de mayor calidad y de esta misma manera van a ser los resultados. En este punto posiblemente ya tienes una idea clara de qué esperar de este micrófono acerca de su calidad ya que lo hemos probado en diferentes situaciones y diferentes dispositivos. Pero quiero mencionar, por si no te diste cuenta, cuando estábamos grabando con la ZV-1 se genera un sonido de fondo, un ruido blanco bastante perceptible. Que claro, es algo que se puede mejorar en edición, pero sin embargo sí que se ha notado bastante en esta cámara algo que no me sucedió con la 6100 o con mi teléfono móvil. Y antes que creas que el problema es de la cámara, también lo he probado con el RAW y no ha generado ningún tipo de sonido. Así que supongo que esto se debe a que no estamos pagando por un producto demasiado premium y no cuenta con algún método o un filtro que evite las interferencias. Y por último, vamos a hablar de la autonomía. Cada módulo tiene una batería de 400 mAh, lo que el fabricante nos indica es que con esta batería llegaríamos hasta las 5 horas de grabación en forma continua. Que claro, en mi caso mis videos no duran tanto, así que no he podido comprobar si efectivamente durará las 5 horas de forma continua, pero lo que sí es cierto es que según las pruebas y los cálculos que he realizado llegaría aproximadamente a las 4 horas sin ningún problema, aunque esto depende de varios factores. Ahora, el tiempo de carga de 0 a 100 es de aproximadamente una hora y media. Y ya para concluir este video y después de probar este micrófono de Kim Afun, tengo algunas sensaciones encontradas. Por un lado, es un micrófono que ha mejorado muchísimo si lo comparamos con las versiones que he probado anteriormente en el canal, se nota un nivel superior en básicamente todos los aspectos, pero por otro lado, siento que el tema de la interferencia es algo que les falta mejorar aún, que sí, ha mejorado bastante, pero aún así en diferentes dispositivos puede que haya interferencia o puede que no, así que lo considero algo digamos que inestable, pero por lo demás creo que es un micrófono que merece totalmente la pena y más, si lo comparamos con el Rode que es el que utilizo habitualmente, cuesta menos de la mitad, que hablando del precio a la fecha de grabar este video, tiene un precio de unos 389 mil pesos colombianos, lo que al cambio sería unos 86 dólares aproximadamente, mientras que el Rode que utilizo habitualmente cuesta más de 275 dólares, así que como vemos el cambio en precio es evidente y bueno, la calidad de audio no es tan diferente como el precio, déjamelo saber aquí en los comentarios que como siempre también tendrás el enlace de compra, sin más que añadir familia, hasta acá este video, espero les haya gustado, si es así no olviden seguirme en Facebook e Instagram, déjenme su super like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video, chao.